¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el evento contará con la participación de 11 selecciones internacionales, 7 en la rama masculina y 4 en la rama femenina que van a buscar los 4 boletos, 2 en cada una de estas categorías. Para estos Juegos Mundiales de Bali-Indonesia del 5 al 12 de agosto de 2023. En la parte masculina van a participar las selecciones de Estados Unidos, Bahamas, Guatemala, Costa Rica, Belice, Trinidad y Tobago y El Salvador. Ojo porque las 6 selecciones mencionadas anteriormente antes de la selecta van a eliminarse desde los cuartos de final. Y nosotros estamos ya clasificados a semifinales esperando a ver quién va a ser el rival del azul y blanco. Y ganando un primer partido nosotros clasificamos a los Juegos Mundiales ya que los dos finalistas estarán participando en los Juegos Mundiales. Esto aplica para la rama masculina y la rama femenina que quiere decir esto que nosotros ganando el primer partido. Tenemos nuestro boleto a estos Juegos Mundiales pero ojo estos Juegos Mundiales no tienen nada que ver con el Mundial de Fútbol Playa. Y este mini torneo nos sirve de mucho ya que nos sirve también de preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Si logramos obtener esa clasificación a los Juegos Mundiales también estaremos peleando este año las Olimpiadas y poder clasificar. Y también estaremos peleando un boleto al Mundial de Fútbol Playa. Así que se viene mucha competencia de la selección de Fútbol Playa de El Salvador, la rama masculina sobre todo. Y creo que este tipo de torneos son importantes en nuestro país. Por otro lado en la rama femenina los cuatro países participantes Bahamas, Estados Unidos, El Salvador y Trinidad y Tobago van a disputar tres partidos. Cada una y las dos mejores selecciones primero y segundo lugar van a clasificar a los Juegos Mundiales. Así es que mi gente estén muy pendientes del canal porque estaremos haciendo transmisión en vivo. Si quieren ver al azul y blanco de Fútbol Playa masculina y femenina activen la campanita de notificaciones y suscríbanse a este canal. Y por cierto comentarles que los boletos para estos Juegos ya están a la venta. Se pueden encontrar a través de todoticket.com. Tienen un costo de 10 dólares y pueden ver toda la jornada. Pero también aclararles que aparte se debe pagar la entrada al Centro Recreativo de la Costa del Sol y el parqueo. Ahora bien rápidamente comentarles que ya tenemos las nóminas oficiales de las selecciones que nos estarán representando. Tanto la rama masculina como la rama femenina. Y en la rama masculina la nómina oficial está conformada por Y en el caso de las chicas la nómina oficial está conformada por Así es que mi gente comentenme ustedes que opinan acerca de este tema. Creen que El Salvador pueda meter a sus dos selecciones en estos Juegos Mundiales. En lo personal creo que sí podemos. Y en esta rama del fútbol sabemos todos que somos de los mejores o los mejores de la CONCACAF actualmente. Porque por cierto ya se dio a conocer el ranking de esta categoría. Y El Salvador es la número 1 de CONCACAF y número 15 del mundo. Porque en pantalla les está apareciendo el ranking. El Salvador es número 1 de CONCACAF. Estados Unidos 2. México 3. Bahamas 4. Guatemala 5. Costa Rica 6. Panamá 7. Trinidad y Tobago 8. Belice 9. Islas Turcas. Iscaicos. Número 10. Y República Dominicana número 11. Y a nivel mundial nos superan selecciones como Brasil, Portugal, Rusia, Japón, España, Paraguay, Suiza, Senegal, Irán, Italia, Uruguay, los Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Ucrania, Oman y como número 15 del mundo está El Salvador. Así es que mi gente comentenme ustedes que opinan acerca de este tema. Creen que clasificamos o no. Estaré leyendo sus comentarios. Suscríbanse al canal que es totalmente gratis porque estaremos haciendo transmisión en vivo. Y sin más ya saben que iba a la selecta El Salvador y las propuestas sobre todo son revueltas. Y nos vemos en un próximo video.